voy a decir una diferencia se me acaba de ocurrir si tú vas a japón es difícil bueno en tokio no tanto pero difícil que encuentres a alguien que hable inglés y te puedes comunicar con él o sea más vale que vayas a japón hablando japonés y quieres entenderte con alguien y en corea en cambio mucha mucha más gente maneja el inglés entonces en ese sentido que preferimos corea claro yo también porque aunque estoy aprendiendo japonés todavía me queda como mucho camino por andar y el inglés lo controlo más así que y es el idioma universal por así decirlo hoy en día el inglés japón posee el segundo sistema educativo mejor del mundo y corea el primer sistema educativo mejor del mundo vale prefiero corea evidentemente pues para ti es muy evidente pero yo ahí voy a decir que prefiero japón porque en corea hay mucha competitividad incluso más que en japón y yo detesto la competitividad que también hay en japón pero hay menos así que le voy a dar un punto a japón que más me da a mí que no sea el primero el segundo también está bien japón es uno de los países con más más baja natalidad y menos sexo y no sé qué tiene que ver porque porque no es bueno si se refiere a nacimientos y muertes bueno pues corea es un país con una alta tasa de suicidio más que en japón y de los más bebedores del mundo vale prefiero japón sí yo también porque incluso me parece correcto que haya bajada de natalidad porque hay superpoblación en el planeta así que por mí está bien y el suicidio pues no está tan bien así que está claro no está tan bien como va también bueno es una opción pero no sé no no me mola tanto porque si te suicidas es que muy contento no estás bueno en japón las regiones por llamarlo de alguna manera predominante son el budismo el budismo y el sintoísmo y en corea del sur que eso me ha sorprendido bueno todo el rato hablo de corea del sur aunque resuma y diga corea porque corea del norte ya sabéis que es otro mundo en fin pues es el cristianismo en corea y me ha llamado la atención ese dato entonces bueno tú que prefieres sintoísmo budismo o cristianismo de corea budismo y sintoísmo a mí me pasa igual porque aunque me he educado en el cristianismo la verdad es que para mí es todo el tema del budismo y el sintoísmo es como que conecta más conmigo hoy en día entonces lo prefiero japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo y corea es el país con mayor índice de cirugía estética hombre evidentemente prefiero japonés y yo también no entre los coreanos y coreanas hacen lo imposible por estar guapos y guapas lo cual está bien pero una vez más es un sin vivir porque no puedes tener ninguna imperfección de cirugía que está bien yo prefiero que no haya esa pero ahí está hombre no está bien que sean tan guapos pero el precio a pagar por para lograrlo es muy alto y es mucho más preferible vivir muchos años la marca más famosa por así decir en japón bueno eso encontrado pero no tengo tan claro en japón está toyota y luego en en corea del sur pues tenemos los samsung en corea es un coreano se dice samsung bueno entonces qué prefieres en cuanto a marcas toyota no sé porque son cosas son cosas que no son comparables quiero decir si quieres un móvil pues vale un samsung y si quieres un coche un toyota es que es como elegir entre un coche o un móvil que prefieres un coche o si eso es cierto yo nunca he conducido un toyota porque yo la verdad es que no conduzco tengo el carnet pero no conduzco si tuviera que comprarme un coche seguramente sería toyota o alguna marca japonesa porque me parecen más fiables pero lo que sí tengo es mi móvil es samsung mi tablet así que conozco bien la marca samsung funciona bien para mí así que pues no sabía tampoco que elegir así que ésta la dejamos ante la imposibilidad de decantarnos siguiente 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 comida japonesa y comida coreana en japón tenemos más pescado más marisco los sabores son más suaves está el ramen está el sushi bueno yo conozco mucho de la comida japonesa no sé para lo hasta qué punto la comida coreana tiene también cosas en común con la japonesa pero es más picante ahí tienen el kimchi que es muy saludable y tal pero allí todo pica entonces bueno pues por resumirlo de alguna manera prefiero japón porque yo la comida picante me dardo prefieres japón yo creo que también prefiero japón y no es por el picante es que a mí el sushi me chifla y el pescado y el marisco o sea es que se me hace la boca de pensar el ramen me vuelve loca respecto a las condiciones ambientales japón tiene más terremotos tiene más catástrofes naturales y en corea del sur está la amenaza del dictador que en corea del norte y el polvo amarillo y todo eso entonces bueno que preferimos entre una cosa mala y otra peor es difícil de cantarse porque las dos cosas son muy malas también te digo que japón está muy preparada para los terremotos y desastres naturales cargos y son muy desastrosos por preparada que esté en lo que hay pero voy a elegir japón pero con miedo porque eso los terremotos no sé no sé si yo me podría acostumbrar a eso yo también voy a elegir japón con miedo pero es que lo del polvo amarillo he oído que tienes que estar con mascarilla no puede respirar bien y no sé la verdad que no tengo clara yo tampoco cuál elegir aquí voy a elegir japón pero no tengo muy claro y luego japón es una isla corea del sur una península donde preferirías estar en una península porque las islas me abobian estar completamente rodeada de agua y tener que coger el avión para todo pues visto así yo también voy a decir península en el tema de la higiene japón es uno de los países más limpios del mundo cuida muchísimo la higiene tienen los famosos baños los 11 en o sea un país súper higiénico corea no es tan higiénico no son como el japón te acuerdas paloma que esa serie dijiste tú ha estado al aseo una serie coreana y no se ha lavado las manos o no sé si vuelo escupen en la calle también en corea del norte no del bueno no usted está supongo también pero en corea del sur y pues eso y que preferimos está claro no japón nos da somos también pro higiene totalmente respecto al idioma en japón tenemos el japonés que en pronunciación es bastante más parecido al español y fácil de hablar y de entender pero lo difícil ahí está en la lectura porque tiene tres silabarios hiragana katakana y kanji y pues es un proceso larguísimo aprenderlos sobre todo los kanji que incluso los que viven en japón a lo mejor pasan su vida entera y hay kanjis que todavía no conocen a lo mejor no seguro y bueno luego el coreano pues tiene el hangul que es solo un silabario por así decir pero tienen un montón de vocales tienen una pronunciación más compleja más difícil de hablar más difícil de entender total pues no sé porque eso de que haya que aprender bueno y luego perdóname y luego también el aspecto tú has visto cómo es el lo digo estéticamente cómo se ve el coreano y con él pues yo no sabría qué decir porque a mí eso de que tenga tantos silabarios japonés yo no tengo memoria visual al contrario que la gente piensa que parece que somos pensadores visuales pues mi caso no yo veo algo yo veo una imagen y no se me queda en la vida y tardo un montón en aprender a esa imagen así que prefiero el coreano que tiene menos símbolos vale punto para paloma en el coreano y yo voy a decir japonés ya sabéis si me seguís de tiempo que estoy aprendiendo aprendiendo japonés soy más visual así que bueno es una movida que haya tres y varios pero pero bueno luego también estéticamente me gusta más ver una página escrita en japonés que escrita en coreano aunque no es que esté feo el coreano pero no sé japonés lo veo como más estético tiene hasta la caligrafía japonesa tan bonita y luego pues un idioma así lógico tal y luego tiene el punto también de que el japonés es más útil porque en japonés más te vale hablar japonés como he dicho antes y en corea si sabes inglés porque yo veo mucho asmr y el coreano parece sonar mejor más relajante que el japonés es que ese es mi siguiente punto hay asmr en todo el mundo pero cuál preferido el japonés o el coreano hombre de lleno yo ahí también lo voy a decir son muy profesionales hacen un asmr de locura o sea lo hacen súper bien ahí tenemos al late asmr que bueno para mí es un genio sé que llamar la genio es pasarme pero pero sí me encanta y hacen el asmr muy bien y en cambio en japón les da como más cosas saliendo de la cámara y no hacen tanto asmr y el que hacen pues no termina de no ni comparación con el de corea a ver en ese aspecto corea yo creo que gana por goleada y como nos gusta mucho el asmr pues había que hablar de ese aspecto si no sabéis que es asmr son vídeos para relajar y tal poner asmr en youtube y seguro que os salen vídeos de eso aunque yo creo que hoy en la apariencia que tienen los coreanos y los japoneses cual nos gusta más pues no sé no podemos opinar si de hecho antes de hacer un poco del tema pero no en apariencia yo sé que en japón las chicas se maquillan más en corea se cuida más que el maquillaje sea natural que se cuida mucho el cutis eso sí pero no podemos opinar porque tendríamos que hacer un estudio más por memorizado y no sé si no tenemos que hacer un vídeo específico sólo de ese tema porque no tenemos ni idea hay que investigar más y ya por último y final porque ya hemos dicho montones de aspectos en japón se vive sin prisa pero sin pausa o sea están trabajando mucho trabaja mucho todo el día pero curiosamente saben no tener prisa y en corea tienen el término de pali 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 que es algo así como deprisa 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 y tiene mucho más estrés pero en la serie veo más bien que debemos a los japoneses trabajando todo el día que a los coreanos a los coreanos los veo tomando algo yendo de también depende del sitio porque por ejemplo en tokio hay mucho estrés pero te vas a otro sitio de japón y a lo mejor viven con más calma y en corea es que como la mayoría están en corea del sur o sea en corea del sur en seúl pues allí también habrá más estrés entonces este punto es relativo yo si hubiera que darlo lo daría para corea porque yo viendo la serie veo más relajado a los coreanos que a los japoneses pues yo se lo voy a dar japón pero pensando en un pueblo o algo así porque desde luego tokio tiene que ser súper estresante y ahora vamos a hacer la suma de los puntos a ver quién ha ganado para cada una creo que ahora que va a salir que ha ganado corea en mi caso porque tengo la sensación de haber dicho más veces corea que japón pero mira a ver cómo sale sensación si es obvio para lo más yo creo que es obvio para cualquiera que esté viendo este vídeo pero bueno pero para que tengan los puntos exactos ok pues ya tengo la puntuación y aquí la tenemos en japón maría que soy yo le he puesto 19 puntos y paloma le ha puesto cuando le ha puesto 12 y en corea yo le he puesto 8 puntos y para lo más le ha dado 16 puntos luego para paloma gana o corea no sé por favor que alguien me enseñe a coger un rotulador y para maría que vuelva a ser yo gana japón así que para gustos los colores o para cada una ha ganado una cosa diferente claro que para mí ha ganado japón casi por goleada porque tengo 19 puntacos y para ti no está tan claro porque bueno a corea la ha puesto 10 16 pero para japón ha tenido así que no me deseado de señales de manera que esa ha sido la conclusión eso ha sido todo todo por el vídeo del día de hoy que no sé si se caen dos partes o una depende de lo largo que se ha habido porque nos dan nos enrollamos como persianas y dejando comentario vosotros sabéis lo que podéis hacer en comentarios si os apetece podéis hacerlo lo mismo que nosotras y decir qué puntuación le daríais a japón y qué puntuación le daríais en corea claro podéis jugar a este juego porque como en el mundo del día de hoy sobra mucho tiempo seguro que tenéis tiempo de hacerlo y eso ha sido todo por el vídeo de hoy en el próximo vídeo cuando nos vemos palma en el próximo vídeo chao chao y